¡Ey! ¡Esa gente y las aficiones! Bueno, muchas gracias por estar aquí todos. Yo sé que es muy temprano, sé que hace mal tiempo, pero os quiero dar la bienvenida a este séptimo torneo que tenemos ya, que llevamos ya siete años y parece que fue ayer. Bueno, os quiero dar a todos las gracias por venir a este torneo que ya es uno de los referentes del básquet de la Comunidad de Madrid y sobre todo de los torneos solidarios. Ya les digo que llevamos siete años y ya lleva 16 años la Fundación Leuceme y Linfoma con nosotros. Y es que, si hay algo que para mí es importante en este torneo, es la unión. La unión entre todos ustedes, la unión entre la Fundación, entre los chavales que vienen a jugar al básquet, que vienen y sobre todo la gente que nos apoya en valores tan deportivos como son el esfuerzo, el sacrificio y el afán de superación, por supuesto también, de todos los afectados de estas patologías. Así que, os quiero dar las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Nos espera un gran día de básquet y nos esperan muchas cosas más. Estad muy atentos porque vamos a tener rifas, que ya podéis ir cogiendo en el bar, que tenemos papeletas. Con 10 euros os lleváis la camiseta como morativa del día de hoy y además un número para la rifa que tendremos en el último partido. Y por supuesto, y lo más importante desde la Fundación, que es que la Fundación no pide mucho, pero lo que pide es muy importante. Por favor, no dejéis de acercaros al stand para ser donantes de médula. De verdad que es algo que podéis hacer vuestro apoyo, vuestro granito de arena. Estad muy atentos porque vamos a tener muchas cosas más a lo largo del día de hoy. Pero nos vamos con lo importante que es el baloncesto. Así que vamos con el primer partido. Vamos a hacer la presentación del primer partido de la jornada de hoy. NCC Alcobetas contra el Unicaja. Le damos la bienvenida, por favor, al equipo visitante Unicaja de Marada, con el 5, Carlos Calán. Con el 6, Adrián Ramírez. 7, José García. Con el 8, Rubén Ríos. Con el 9, Javier Rodríguez. 10, Jean Manuel Fontana. 11, Santiago Venecio. 12, Xavier Uriento Pagini. Con el 13, Ed Reu. Con el 14, Pablo Rodríguez. 15, Miefresina Gotspower. Y 16, Pablo Sánchez. El entrenador es Pablo García y Alejandro García. Vamos a ver al equipo local, el NCC Alcobetas. Con el número 2, Santiago López de Toledo. Con el 4, Luis García Larrache. 5, Guillermo de Sonsa. 7, Jorge Vidal. 8, Samuel Rodríguez. Con el 9, Manuel Corcoles. Con el 10, Jaime García Larrache. Con el 11, Álvaro Arenzana. Con el 12, Álvaro Simón. Con el 15, Alfonso Fernández. Con el 22, Luis Arrán. Con el 23, Francisco Penoso. Y con el 25, Ignacio Soqueña. El entrenador es Javier González y Jaime Moreno. Señores, bienvenidos. ¡Comenzamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sigue! ¡Bajo! 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 ¡Sigue! ¡Bajo! ¡Bajo, sigue! ¡Bajo, chicos! ¡Seguyan así! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ala! ¡Uni gaja! ¡Diez! ¡Az! ¡Veinte y tres! Cuatro, un minuto para finalizar. ¡Suecríbete al canal! ¡Suecríbete al canal! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengo para la vejésima! Y finalizamos con este primer apasionante partido que bonito, que bien empieza... ¡Vamos! 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 De momento, 14 a 27 para Lourdes. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que toco, quedan 5 minutos apenas para llegar al Ecuador, 14 altos ventas, 35 unicada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Y ya lamentaréis algo mismo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Canasta para Les Reos. Luis Agar, dos. ¡Gracias! 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 Pablo Sánchez ¡Dos! ¡Gracias! ¡Ah, eh! ¡El gole daste! ¡Qué fuerte! ¡Daste el espectáculo! ¡Ah, eh! ¡Venga, seguimos! ¡Venga! ¡Venga, seguimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sabor, mira de dedos! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dentro para Santiago Venecio. Dentro para Luis Andá. Dentro para Santiago Venecio. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por estar aquí con nosotros, por participar en uno de los torneos referentes de la comunidad de Madrid y uno, por supuesto, de los referentes en los torneos solidarios. No se vayan, seguimos aquí con mucho más baloncesto. En breve nos vamos con el Fútbol Club Barcelona Selección Infantil Madrid. ¡No se lo pierdan!